hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo en el canal el día de hoy hablaremos de un tema que muchas personas están hablando y es que la nueva consola de sony ha sido presentado oficialmente en este vídeo hablaremos de las características fecha de lanzamiento precio y los juegos que se podrán jugar en esta consola así que sin nada más que decir comencemos el día de ayer 11 de junio de 2020 son y presentó su nueva consola playstation 5 en un evento donde únicamente se presentarían nuevos lanzamientos para esta consola pero aprovecharon para mostrar su consola con un diseño bastante futurista como muchos podrían imaginar que respete el estilo del color con un color blanco y unos acabados en negro además de una luz en color azul que simula el dual sense con su led azul alrededor del panel táctil algo importante sobre esta nueva consola es que puede colocarse en posición horizontal de manera clásica al igual que se puede colocar de forma vertical para ahorrar espacio son y se llenó de sorpresas cuando se mencionó que no sólo será una playstation 5 sino que serán dos refiriéndose a que el segundo ps 5 será una versión sin lector de discos apostando totalmente por lo digital la nueva familia de ps 5 incluirá cámara y audífonos que se podrán adquirir por separado pasando ahora los detalles técnicos esta consola incorpora 10.28 teraflips de potencia con 16 gb de memoria ram y una ssd o conocida como disco duro de estado sólido lo que proporcionará más rapidez en los tiempos de carga y será capaz de hacer ray tracing en tiempo real que funciona con el propio hardware y no software este trazado de rayos en tiempo real se garantiza gracias al llamado interstation engine que se basa en la misma estrategia de amd para sus futuras gpus de pc por lo que el hardware de ps 5 se aproxima al de un pc de gama media alta por otro lado esta consola traerá un nuevo sistema de sonido 3d lo que nos ofrecerá un sonido surround 7.1 y que maximice la experiencia cuando se juegue con auriculares otra característica importante de la playstation 5 es que las unidades flash o almacenamiento se unirán los módulos del ssd a través de una interfaz de 12 canales con un rendimiento de 5.5 gigabytes con un total de 825 gb de espacio este número es poco común a diferencia de los 512 gb o un terabyte como en el caso del xbox series x pero según sony es la cifra óptima la ps 5 también será capaz de reproducir la mayoría de juegos de playstation 4 la fecha de lanzamiento de esta consola será en la temporada navideña de este año con un precio que posiblemente será de 787 dólares que en pesos mexicanos sería aproximadamente 18 mil pesos pero esto no se ha comprobado pasamos ahora a lo que también se presentó en el evento y es que como ahora sabemos la playstation 5 tendrá una buena potencia por lo que sony ha propuesto sacarles su máximo potencial con una cantidad de juegos absolutamente espectacular en una presentación que dejó en claro la potencia de esta máquina así que empezaremos con la lista de videojuegos en primer lugar son y se dejó caer con un juego icónico de varias generaciones de consolas ya que en 2021 saldrá un remake de este espectacular videojuego que aprovechará todas las características de la consola también se dio mención para todos aquellos usuarios que tengan este juego en ps4 y estén suscritos a ps plus recibirán un millón de dólares en gta online otro videojuego para playstation 5 será spider-man miles morales el cual será lanzado en navidad cuyo protagonista es miles morales el adolescente fue americano a quien se tuvo en ocasión de controlar en la primera entrega de la franquicia otro juego es gran turismo 7 en el que se ha visto un gameplay desde la cabina del conductor presentado por el creador de la saga este es el regreso de una de las franquicias icónicas de sony presente en sus consolas desde la primera playstation otro videojuego que se dejó ver en el evento fue rachet enclave a part estos icónicos personajes de la plataforma de hace unos cuantos años vuelven para más aventuras plataformas locas y armamento múltiple la sorpresa de este videojuego es que rachet cambia de sexo seguimos con esta lista de videojuegos y otro que se suma es proyecta tía el cual es un nuevo proyecto de square enix que se ha dejado ver muy poco y está diseñado para esta consola el juego nos permitirá explorar mundos alienígenas donde abundan criaturas como los dragones y unas extrañas ramas que brotan del cielo que nos permitirá cazarlos para cabalgarlos otro juego en la lista es stray que es un auténtico regalo para los amantes de los gatos este videojuego nos transporta a un futuro poblado únicamente por androides con lluvia y callejones oscuros pero el protagonista es un gato callejero que anda colándose por todos los rincones de esta urbe aparentemente hostil otro juego para ps5 es returnal una exclusiva para la consola que nos lleva a una historia en la que un astronauta accidentada y posiblemente muerta está en un planeta extraño en entornos cada vez más hostiles y entremezclados con sus propias memorias un juego bastante intrigante y misterioso en esta lista no podría faltar un título de carreras arcade tal como lo es destruction of stars este juego mezcla elementos de parkour futurismo y posiblemente multijugador masivo un juego que propone convertirse en una de las sensaciones para varios jugadores de la consola otro videojuego es goodbye volcano high una historia de monstruos adolescentes de la que no se ha visto nada de gameplays ni pista de su género pero ha causado intriga considerablemente debido a sus gráficos estilo cartoon seguimos con la lista con hot world south room una franquicia mítica de la primera playstation con gráficos renovados vuelve para tener más aventuras de plataforma y huidas de planetas inhumanos y hostiles que regresa a mano de sus creadores originales en la que promete muertes hilarantes o sea en la línea habitual de la saga otro videojuego es gods wire tokyo shinji mikami trajo un videojuego de exploración de tokyo futurista y ultravioleta llena de decorados entre cibernéticos y psicodélicos otro juego en esta lista es hitman 3 el agente 47 que vuelve en el contrato más íntimo de su carrera con una aventura en la que apenas se ha visto un gameplay aunque parezca indicar que se sigue en la línea habitual se avisa una pequeña secuencia en las alturas de dubai en una drama de crímenes que se rumora cerrará definitivamente la trilogía del personaje otro videojuego es nba 2k 21 no podía faltar la serie deportiva de esports de la que posiblemente sabremos más en eventos próximos de la compañía otro videojuego es daimon souls llena de criaturas gigantes desarrollado por blue phone games inspirándose en el trabajo de from software con el juego que arrancó la saga souls y al que siguieron dark souls y blue board otro juego que sigue sumándose en esta lista es racing evil 8 villas por momentos parecía que veríamos un nuevo silent hill pero no fue así el otro mito del survival horror continúa en la línea de distanciamiento de los clásicos de la saga que inició el aclamado racing evil 8 esta vez viajamos a un pueblo en unas montañas nevadas con hombres lobo el enlace con los clásicos está en la contundente aparición de chris refiel otro juego es horizon forbidden west olvidémonos por unos minutos de 0 down porque esta secuela de la aventura futurista va mucho más allá este videojuego presenta playas paradisíacas y bosques que nos brindan una sensación de exploración a fondo también hay nuevas máquinas gigantescas entre las que destacan unos espectaculares elefantes titánicos seguimos con más videojuegos otro juego mencionado fue solar ash de los creadores de hyper light raster heart machine los cuales quieren superar el debut inolvidable y lo hacen con un juego en la misma línea frenético difícil de describir con lugares comunes y de estética absolutamente única solar ash comparte un universo con hyper light raster y promete exploración inusual y escala cósmica otro videojuego prometido para playstation 5 exact boy a big adventure de este juego no se conocen muchos detalles sobre la mascota protagonista de playstation pero apunta un juego de plataformas para todos los públicos sin los elementos de creación de niveles que caracterizaron a los libros y planes y por lo que se ve tendrá multijugador para 4 otro juego es good fault un juego que ha pasado poco desapercibido entre los demás incluso algo anticuado en las mecánicas de combate pero es un título que exhibirá el potencial de la consola otro videojuego es de club que promete acción ridículamente veloz con un argumento que habla de grupos asesinos lanzados unos contra otros con armas potentes y la condena de un reinicio constante promete ser otro de los multijugadores claves de la consola por último cerramos esta espectacular lista de videojuegos con little devil inside este es un videojuego indie que ha destacado entre otros anuncios por su singular estética mezcla muy simpática entre marionetas stop motion y recortables de papel habla de un cazador de criaturas extrañas embarcado en una aventura única y es uno de los juegos que más ha mirado a las aventuras clásicas donde el guión y los diálogos están por encima de la acción y los reflejos si te gustó el vídeo apóyame dándole manita arriba suscríbete al canal para ver más contenido al final te dejo los enlaces a dos vídeos para que lo vayas a ver yo me despido nos vemos en el próximo vídeo chao chau